Según el ITDP, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, por sus siglas en inglés, durante décadas la planificación tradicional de transporte se ha centrado en mejorar las condiciones para los automóviles privados, sin considerar espacios para peatones y ciclistas. Sin embargo, la mayoría de la población del mundo depende de la bicicleta, el caminar y otras formas de transporte de tracción humana para ir al trabajo y trasladarse alrededor de sus ciudades todos los días. Debido a esto, se han generado espacios seguros de circulación, redistribución de las vías, mejor planificación de las banquetas y aumento considerado del arbolado, propiciando espacios atractivos para hacer más accesible la ciudad, para caminar o andar en bicicleta. No obstante, hay espacios donde es casi imposible hacer adecuaciones viables, por lo que el automovilista, ciclista y peatón deben de coadyuvar o aprender a convivir de manera segura. Es por esto que el programa de hoy daremos algunos consejos o recomendaciones de convivencia, uso de las calles, autoseguridad y sobre todo de garantías para sobrevivir a la jungla urbana. Educación vial, conocimiento esencial para una convivencia sana. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Zona de Servicio. Me presento, soy Cristina Arana y como siempre es un gusto estar con ustedes a través del 91.5 DFM compartiendo hasta la una de la tarde, si ustedes así lo permiten, en este programa en donde hoy ya escucharon la introducción, estaremos platicando sobre la importancia de la educación vial, tener algunos tips de movilidad, porque recordemos que todos somos peatones, ciclistas, automovilistas, entonces en el momento en que salimos a las calles ya tenemos derechos y obligaciones, así que lo importante es tener la información adecuada para poder tener una convivencia sana en el entorno en el que convivimos todas las personas que habitamos esta ciudad de Guadalajara. Y pues estoy muy contenta de que me esté acompañando Araceli Robles, ella es coordinadora de este colectivo llamado Cámara Rodante. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Cristina? Buen día a ti y a todos los radioescuchas. Pues gracias por estar aquí, estamos estrenando esta nueva sección que es hablar sobre la educación vial, no enfocada solamente a una forma de movernos, sino a esta convivencia que debemos de tener en las calles. Exactamente, porque ahora es muy tocado este tema que de las ciclovías, carriles compartidos, banquetas, pero a final de cuentas todos somos peatones en algún momento del día, así que es importante que también sepamos cómo convivir automovilista con peatón, peatón ciclista, ciclista automovilista, porque pues tenemos que cuidarnos, las calles no se pueden llenar de ciclovías, por lo que tenemos que saber cómo convivir en esta situación. Sí, y la verdad es que pues lo hemos visto, ¿no? Que incluso cuando hay algún tipo de sanción, pues lo primero que se hace es un curso, ¿no? De movilidad. Entonces lo importante es tener la información correcta para poder desplazarnos de la manera más segura y de la forma en que cada uno elija hacerlo, ¿no? Creo que la información, tener como los datos correctos y esta responsabilidad para poder ejercer también nuestros derechos es sumamente importante. En el momento en que uno está caminando debe de cuidarse a sí mismo, pero también cuidar a los demás y es lo mismo en cualquier otra forma de movernos. Así es, también es importante esta parte de la cultura vial para todos los habitantes y transeúntes de las calles, tanto peatones como hasta automovilistas, porque a veces en las desesperaciones y en las prisas, porque Guadalajara es una ciudad que se mueve con mucha rapidez y todos en cualquier momento tenemos prisa, todos tenemos prisa, así que todos necesitamos llegar a un lugar y queremos llegar de manera segura. Y bueno, pues también hay muchísimos otros aspectos a considerar, no solo de si yo traigo carro, yo traigo bici o yo traigo patineta o yo estoy caminando. Creo que a fin de cuentas lo primero es, si estamos hablando en este momento de educación vial, explícanos, Araceli, cómo es esta pirámide de movilidad. Primeramente, en esta pirámide invertida, así se le llama, si ven la pirámide al revés, en la base más grande está el peatón, porque todos en algún momento somos peatones y claramente somos los más vulnerables. Igual los de las sillas de ruedas y gente con alguna discapacidad son los que están abarcando el primer lugar. En segunda vienen las bicicletas, de ahí le continúa el transporte público, porque estas tres son las prioridades, que son las que menos contaminan y más transporte, más gente trasladan. De ahí sigue transporte de carga, que son los que mueven pues todos los vehículos, todos los alimentos y todos los productos. Y hasta el final, automovilistas como motociclistas. Que les quede claro esto de los motociclistas, porque uno cree que es la moto chiquita y todo, no, es también hasta abajo junto con el automovilista. Incluso hay algunos que consideran, que por eso estamos como hablando o tratando de proporcionar la información correcta, que el automovilista se siente en desventaja totalmente cuando hay un motociclista. Pero esto no es así. La cuestión es que si el automovilista es el que ocasionó el accidente, ellos son los que pues tienen la responsabilidad completamente y pues esto afortunadamente ya hay cámaras, hay muchísimas formas de corroborar quién fue el causante de algún choque u otro incidente. Entonces también como hay que tener la información correcta para pues transitar también con menos miedo, ¿no? Porque me ha tocado pues de que nos dicen es que ya estoy en desventaja porque yo traigo auto grande. No, o sea, si el motociclista, el ciclista, todos tienen pues su responsabilidad en algún accidente. Entonces si el automovilista fue el que golpeó, pues él tiene la responsabilidad. Si el peatón cruzó por una zona indebida, no respetó pues los semáforos, etcétera, pues también, ¿no? Ahí este puede deslindar completamente. Lo que sí hay que entender es dónde está el mayor, la mayor vulnerabilidad. En este caso, pues obviamente el coche o el tráiler pues está mayor protegido, digamos, por ser más grande. Sin embargo, pues lo importante es generar una convivencia sana entre todos, que es pues el enfoque que vamos a tener en el programa de este día. No buscamos generar pues esta pelea, ¿no? Que por lo regular siempre existe entre las opiniones divididas de toda la ciudadanía, las cuales pues todas importan, pero a fin de cuentas el objetivo de este programa pues va a ser tener la educación vial, que es sumamente importante y pues proporcionarles o ayudarles incluso a cualquier duda que tengan. No estamos a favor, simplemente hay pues hay leyes, hay formas de convivencia y eso es lo que vamos a exponer este día en este programa. Así que los invito a que se queden a sintonizar el 91.5 de FM. También la transmisión en vivo que se realiza en la página de Twitter de Zona 3, en arroba Zona 3 Noticias. Así nos pueden buscar y escucharla completamente en vivo. Y quiero agradecer antes de seguir con este programa, agradecer a Rocío que está en la producción de Zona de Servicio y también Amino que está en los controles. Y no sé si quieras agregar algo más, Araceli, antes de irnos al primer corte. Pues sí, esto va a ser meramente como una cultura vial, un aprendizaje de cultura vial para que tú como automovilista cuides al peatón y evitar accidentes malos ratos y también el mismo peatón que sé que también nos escuchan, que tengan también cuidado a la hora de cruzar las calles. Va a ser un, muchas, muchos datos interesantes que les podemos dar para que nos cuidemos en esta jungla urbana que pues como se dice una jungla porque vivimos como en un desastre de sociedad automovilística y de movilidad. Bueno, pues también sus opiniones las puedo recibir a través del 33 18 80 76 41. Cualquier duda y bueno, creo que lo mejor es propiciar un diálogo que a todos nos sirva. Yo creo que algunos estamos molestos desde nuestra trinchera, desde lo que hacemos bien, también reconocer lo que hacemos mal al momento de estar conviviendo en las calles, que recordemos que son de todos y que pues también a veces se nos olvida de, solo está como esta lucha, ¿no? De automovilistas contra ciclistas. Cuando en realidad, pues recordemos que también las personas que utilizan silla de ruedas deben de tener una infraestructura adecuada y que también, pues más adelante estaremos escuchando diversas opiniones en donde los mismos ciclistas pues pueden notar sus errores, los mismos peatones y también los mismos automovilistas. Así que pues les invito a que participemos en un diálogo muy ameno a través del 33 18 80 76 41 para hablar sobre la importancia que tiene la educación vial para tener una convivencia sana. Y justamente ya me están llegando algunos mensajes, leeré algunos antes de irnos al corte. Dice Joaquín Joaquín Esparza y pues los semáforos muy buen programa, está en zona de servicio, lo estoy escuchando y lo escucho diario aunque no participo. Ya me ha tocado ver situaciones que porque creen que traen una camioneta muy grande pueden ir abarcando dos carriles. Primero hay que existir la cultura vial y la educación vial para poder saber manejar. Muchísimas gracias por tu comentario Joaquín. También David nos dice hoy en día es increíble que los jóvenes se hayan convertido en discapacitados auditivos y visuales. Andan en la baba igual que los ciclistas. Me imagino que te refieres a cuando alguien no va poniendo atención que sucede. Creo que más allá de un sector pues creo que le sucede a todos. Nos ha tocado también ver automovilistas que van en el celular, ciclistas que van en el celular, en peatones, o sea gente que va caminando y que va con su mirada en el celular y bueno eso genera accidentes. Ese es un tema muy importante incluso con la música a todo volumen de los automovilistas como los audífonos con los ciclistas. Hay que tener mucho cuidado ahí porque hay que estar atentos a cada señal auditiva como visual en las calles. Bueno pues con estos comentarios es que nos vamos a nuestro primer corte. Les recuerdo que estoy platicando con Araceli Robles. Ella es coordinadora, integrante de este colectivo llamado Cámara Rodante. Ahorita regresamos. No se despeguen. ¿Qué te hace sentir más seguro al circular en bici? Es una pregunta difícil porque en la ciudad es muy complicado sentirse seguro por el comportamiento de las personas al circular con sus vehículos en la vía pública. Pero me siento seguro cuando tomas el centro del carril aunque haya algunos automovilistas desesperados. Lo que me hace sentir más seguro al circular en bici es las ciclovías. La seguridad de que los camiones no se te van a acercar tanto. O tienes tu margen de seguridad a la hora de circular. Y siempre esto te da mucha confianza. Y mientras más ciclovías, yo creo que va a ser mejor. La inseguridad que me da al caminar por la calle es ser arrollado por una moto o por un carro. Ya que a veces son muy irresponsables las personas que circulan con motocicleta ya que se suben hasta por la banqueta. Educación vial. Conocimiento esencial para una convivencia sana. Esto es parte de lo que opinan algunas personas que circulan en diferentes formas en las calles de lo que los hace sentir seguros e inseguros respecto a esto que nos comentaban, Araceli. ¿Qué nos puedes ayudar a comprender? Por ejemplo, está muy interesante esto que se sienten seguros a la hora de circular en el centro del carril. Como habíamos mencionado, las calles no se pueden llenar de ciclovías. Que la ciclovía es un elemento fundamental por el cual ha aumentado este movimiento de movilidad. Y por lo que este día que vamos a hablar de los tips es al ciclista debe de circular por el centro del carril. El automovilista debe de respetar su velocidad, debe de respetar su tiempo y debe de estar siempre cuidándolo también. El ciclista también debe siempre, en cualquier momento, en cualquier vialidad, circular sobre la circulación. No debe de ir nunca en el sentido contrario del carril, aunque su percepción los haga sentir más seguros. Eso totalmente es muy irresponsable porque se han detectado más accidentes de esa manera que circulando sobre su línea. Otra recomendación muy importante es de que cuando no te sientes muy seguro circulando en una avenida muy transitada, busca vías alternas. Hay rutas alternas, calles más seguras que a lo mejor te va a hacer caminar un poquito más, más una o dos cuadras, pero vas a circular en calles más tranquilas que todas las calles, que por ejemplo en Santa Tere, todas las calles son zona 30. ¿Qué es zona 30? Velocidades menores a 30 kilómetros. Eso el automovilista no puede ir rápido para empezar porque cada esquina se está parando, o los semáforos o porque tiene ese cruce. Esa sería una parte muy importante siempre, circular en el centro del carril. También comentaban que la inseguridad, pues por lo mismo de los automovilistas, porque siempre todos traemos prisa, ya lo hemos dicho, y pues el automovilista siempre también debe de estar cuidando esa parte del ciclista, respetándolo, no toquen el claxon porque eso también nos altera, nos asusta y nos hace ponernos nerviosos queriendo dar un poco más rápido. A veces nuestra condición no puede hacer que pedalemos más rápido. Así que lo que hemos dicho, si ustedes no quieren ciclovías porque quita más velocidad o les quita vialidades, denles espacio. Las calles no necesitarían ciclovías si existiera la cultura vial. Si todos los automovilistas como ciclistas respetáramos lo que son los reglamentos o la ley de movilidad, no necesariamente tendría que haber ciclovías. Así que todos nos sentiríamos seguros si pudiéramos circular automovilistas con ciclistas. Así que evíten, evítense que les pongan más ciclovías en lugares donde creen que no las necesitan. Denles ese espacio. También lo otro que es fundamental son aspectos de seguridad. ¿El ciclista a qué está obligado a aportar? Pues el ciclista tiene eso que habíamos dicho, tiene que tener también su cultura, no subirse a las banquetas, respetar el peatón que eso es su único espacio. Como hay banquetas muy, muy angostas que apenas camina el peatón porque hay árboles o situaciones de ornamento que no permiten pasar ni una silla de ruedas, una carriola y todavía se suben a un ciclista y les toca el timbrecito para que se hagan a un lado los peatones, eso pues no está bien. Sí, es como el claxon de las bicis. Exactamente, es lo que yo digo. El ciclista contra el peatón es el automovilista contra el ciclista. Así que debemos de respetarnos todos. Siempre, 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 pues como hemos dicho, circular en su carril. El peatón también debe de tener mucho cuidado a la hora. Por ejemplo, se señala que también en las esquinas a los peatones les da mucho miedo por esta parte de los automovilistas que suelen dar vuelta a la derecha continua. No hacen un alto y se fijan a ver si viene, porque yo siempre he dicho que el único país en el que tienes que voltear por los dos lados, aunque la calle sea de un sentido, es en México. Te llega automovilista, motociclista, peatón, ciclista de sentido contrario, pues ahí es donde surgen los problemas. El peatón a veces se siente más seguro cruzando a mitad de la calle por esa misma situación de las vueltas continuas. Prefieren recorrerse un poquito más para que no les salga inmediatamente un carro. Así que no se molesten automovilistas. El peatón, como se dice, es el rey de la calle y debemos de respetarlos. Claro, también con nuestros cuidados y también respetándonos entre todos. Sí, creo que también las hebras peatonales están hechas para, no solamente para el automovilista, sino también para que las personas que vamos caminando, pues sepamos que esta es nuestra zona segura. Entonces, pues también nos ha pasado que, bueno, a mí también se me ha pasado que voy caminando y si le digo hasta para atrás, en tu coche, ¿no? Porque de modo que yo me arriesgo un poco más, ¿no? A caminar por una zona porque me estás invadiendo. Entiendo que a veces no se pueden frenar un poquito más atrás, pero siempre hay que, pues, mantener una velocidad. O también algo que pasa mucho es que se pasa en la preventiva. Entonces, la amarilla es como acelérale. Y, pues, también otras personas que van caminando, pues, estamos viendo los semáforos. Entonces, también hay que, pues, acostumbrarnos malamente a esperarnos a que esté completamente en rojo, a checar antes de cruzar, porque hay automovilistas que, o ciclistas, ¿no? O motociclistas también principalmente que dicen, sí, sí, alcanzo y pasan muy rápido. Exacto. Eso es muy importante incluso para los mismos automovilistas que dicen, ¡ay, la luz amarilla, déjame paso! Y se quedan en medio camino tapando la vialidad y ya no dejan pasar ni al automovilista que le toque el paso. Eso, volviendo, eso es una situación de cultura vial. Y como decías de la cebra, eso es muy importante. Eso es nuestro lugar seguro. Y todavía llegan y le invaden. Y todavía nosotros tenemos que salirnos un poco más, casi caminando sobre la calle, el flujo vehicular, donde también ahí es donde nos ponemos vulnerables. Y pueden ocasionar problemas. Creo que estamos en nuestro derecho de pedirle al automovilista de manera, pues, amable, porque ya nos hemos manejado con mucha violencia, de que se recorra un poquito para atrás y que nos dé ese espacio. Lo ideal es entonces que, pues, las personas crucemos la calle por la esquina, en donde está esta señalización. Exacto. Que el automovilista se detenga atrás de esta línea y, pues, que el ciclista y el motociclista también respeten los semáforos. Exactamente. El ciclista también, hay unos lugares que se llaman Cajón Bici, que si los han visto es verde en el piso y tiene la bicicleta y adelantito está la cebra peatonal. No pueden tampoco estar obstruyendo la cebra peatonal porque también ya impiden el paso del peatón. Y, bueno, también un tema que a mí me parece que es como importante que lo hablemos, es que ahorita hay muchas personas que utilizan la bicicleta desde hace muchos años como un vehículo, o sea, es su forma de llegar al trabajo, su forma de, no es como recreativo, digamos, es su forma de movilidad cotidiana, este, o llegan al tren y dejan ahí su bici, luego ya se mueven por la ciudad a donde tengan que llegar. Pero también está este otro fenómeno en donde ahora con la bici pública, pues, más personas se están animando a, pues, a utilizar este medio de transporte y que son muchas personas que no tienen este sentido de ciclista, digamos, o esta experiencia. Entonces, para esas personas que digamos que son nuevas, entre comillas lo digo, que son nuevas en esta movilidad del ciclismo, ¿qué les puedo recomendar para que tomen en cuenta? Una, yo creo que es muy fundamental, portar un casco, un casco de seguridad. Esa es muy buena pregunta porque, por lo general, cuando vemos un ciclista con la bicicleta pública, siempre están en sentido contrario o sobre banquetas, por como lo has dicho, uno que tiene bicicleta sabe mejor de qué manera utilizar las vías, sabe cómo utilizarlas, se maneja ya en su territorio. Y el de la bici pública, usan la bicicleta de manera eventual. Ellos desconocen muchos reglamentos y también su seguridad, pues, no están preparados para salir. Yo les digo lo mismo, bájense, utilicen los mismos medios, háganse visibles, háganse notar, hay que hacer este movimiento nuestro, nuestra calle, porque la calle es de todos, no solamente de los vehículos. Recordemos que en un principio, pues, no había vehículos en las calles. Las calles fueron haciendo espacio para los automotores, porque, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Hidalgo, que nos quejamos porque ya pusieron un carril de bici con autobús, nos quitaron una vialidad, pero las vialidades no es el problema. El problema es de que hay un vehículo por habitante en el estado. Eso quiere decir que nos rebasan los automóviles. Los automóviles ya rebasaron las calles. Mientras más calles metas a la ciudad, menos, no va a ayudar al tráfico. Y en cuanto a lo que dices del casco, el casco te da seguridad. Pero yo, la verdad, ¿cómo decirte? No lo recomiendo, bueno, sí lo recomiendo, pero no lo considero tan necesario en la ciudad por las velocidades que uno maneja. A veces, cuando uno va en velocidades muy altas, puedes colisionar y ahí el casco sí te salva la vida. Claro, siempre. Yo siempre lo recomiendo que lo uses en cualquier momento, pero en la ciudad no es tan necesario. Lo que sí recomendaría es evitar el uso de audífonos. Como lo habíamos comentado hace poco, puedes utilizarlos, pero en un sonido muy bajo en el que también estés alerta, porque es tu seguridad. Sí, a veces nos gusta caminar como ambientados, pero a veces eso nos distrae de más. Igual como lo que habíamos comentado el celular, de que a veces ves un carro que va circulando despacito y ves que está mandando un mensaje, no sabes si te va a dar el paso, ¿no? Son detallitos en los que nos debemos de cuidar en ese aspecto. Muy bien. Acá, por ejemplo, era algo de lo que nos preguntaba, que si los ciclistas deben circular en el mismo sentido de los vehículos, que ya nos comentaste que sí, es esencial que el ciclista vaya al mismo sentido que el auto. Y nos preguntan si existe algún reglamento para ciclistas. Reglamento como tal no, pero existe el manual de ciclismo urbano. De hecho, el colectivo GDL en Bici hace unos cuantos años sacó con apoyo del gobierno este manual para repartirlo para eso mismo, para tanto usuarios de todos los vehículos, tanto biciclistas, automovilistas, peatones, por lo mismo para conocer todo este tipo de leyes. Incluso la misma ley de movilidad tiene un apartado donde hace notar las obligaciones y derechos del ciclista, para que también el automovilista conozca esas partes que también el ciclista debe de saber, como lo hemos dicho, circular en el carril. El carril nos pertenece a todos. Nada de súbete a la banqueta porque la banqueta es del peatón. O vete a la ciclovía. No, la ciudad no tiene ciclovías. No se puede llenar de ciclovías. Por lo mismo, esa es una parte fundamental que lo conozcan y que pues tengan paciencia. Rebasar siempre por su izquierda, tanto ciclistas como automovilistas, porque rebasas por la derecha y es muy peligroso. Tengan mucho cuidado en ese aspecto. Muy bien. Ahorita que regresemos de este corte, seguimos leyendo sus mensajes que están llegando a través del 33-18-80-76-41. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3. Equilibrio. ¿Cómo percibes la cultura vial comparada a 10 años atrás? Cada año la cultura vial empeora, una porque el parque vehicular incrementa y otra por los automovilistas que no son empáticos con las demás personas. Yo percibo la cultura vial comparada a la de hace 10 años que ha cambiado muy poco. Todavía te encuentras con muchas personas que ni siquiera ponen su direccional, que son las cosas que nos indican a nosotros como ciclistas si podemos atravesar una calle o si nos vamos a frenar porque el vehículo va a dar vuelta. De que casi no utilizan los señalamientos del vehículo y que hay mucho más vehículos todavía que hace 10 años. Entonces, yo creo que esa parte es la que más he notado que no ha cambiado mucho. La cultura vial en estos últimos años ha cambiado bastante. Esto ha permitido que las personas opten por otro medio de movilidad, por ejemplo, la bicicleta, dejando de lado el automóvil. En la ciudad, la infraestructura vial, por ejemplo, con las ciclovías, ha permitido que las personas se puedan trasladar por toda la ciudad. Educación vial, conocimiento esencial para una convivencia sana. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Nos escribe Héctor, dice, Yo soy instructor de manejo y veo que las personas ignoran la pirámide de movilidad totalmente. Ya no nos respetan, aunque tenemos bien señalizado el vehículo y siempre las intermitentes al dar clases. Bueno, recordemos que estos coches circulan de manera distinta por obvias razones, así que es a lo que se refiere acá. Héctor, nos dice Toño, Cristina, saludos. Algunos motociclistas los considero peligrosos. Me pasó que en el anillo periférico se me atravesó imprudentemente uno que traía un chaleco de un club y al pedirle que manejara con más cuidado, pues lo amenazó y dice que se siente con temor de decirles algo y que alguna autoridad debería ayudar a regular esto. Nos escribe también Terminación 0417. Yo soy automovilista y ciclista, pero la mayoría de los ciclistas no respetan las banquetas. Creo que todos primero debemos empezar por el respeto al peatón. Totalmente de acuerdo, que es lo que estamos aquí comentando con Araceli, que nos está acompañando en este programa y nos escribe Buenas tardes, nos escribe Claudia, Buenas tardes, en Juan de la Barrera y ciclovía muchos ciclistas van en el arroyo vehicular. Mi compañero ciclista me comenta que en la misma ciclovía no toman su carril. Me imagino que las mismas reglas deben de aplicar totalmente porque es como parte también que en las mismas ciclovías hay tráfico y este problema tienen entre ellos mismos que pues por eso vemos que hay de ambos sentidos para que vayan. Exactamente, exacto. Hasta en la misma ciclovía hay que respetarla porque siempre a mí me ha tocado que incluso una vez me caí de la bicicleta por quererle dar el paso a alguien que venía rápido en sentido contrario pues me aventó, me tumbó y son situaciones que siempre nos vamos a topar por eso insistimos en que utilicen el carril de su sentido. Sí, a veces me dicen es que la de López Cotilla nomás tiene una ida y tengo que irme hasta La Paz. Hay calles alternas ahí muy cerquita que no tienen mucho flujo vehicular que pueden utilizarlas. No tengan miedo. Hay que hacernos visibles, hay que señalar que llegó la bicicleta para quedarse. Ya no hay marcha atrás. Y fíjate, en eso que nos acabas de decir es como hasta ilógico, ¿no? Porque creo que a veces caemos en general de pedir el respeto cuando no lo estamos dando. Así es. Entonces, en este caso, tu compañero ciclista decía, bueno, es que si no tengo que irme más lejos, ok, los mismos automóviles tienen que hacer eso. O sea, no pueden circular en sentido contrario, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces, sí, y, o sea, es general. Si tienes que pedalear un poco más para no obstruir el sentido del correcto, pues lo tienes que hacer igual que los coches, pues, o sea, sería como ilógico, ¿no? Creer esto distinto. Acá también nos escribe Terminación 41 porque las motos circulan entre los vehículos cuando deben de llevar el niño espacio, el mismo espacio de un vehículo. Avenida Vallarta las mañanas es un problema con las motos que pasan y golpean los espejos y nadie les dice nada. Acá nos dice, a mí me encantaría andar en bici en la ciudad, pero como mujer también me siento insegura por la delincuencia. Tenemos mucho que mejorar como sociedad. Gracias por el programa, gracias a ustedes que lo están escuchando y pues también opinando. Acá nos dice, el casco en los ciclistas es un accesorio primordial ya que una rama en el camino puede lesionar al ciclista y vaya que hay bastantes invadiendo las ciclovías. Soy Jorge Varón, saludos, excelente programa. Por eso creo que es fundamental como nos decías, como informarnos con este manual del ciclista. Creo que a mí sí me parece, reitero, importante que sé que muchas personas que afortunadamente ya está cambiando esta dinámica en cuanto a pues que ya la movilidad no motorizada está siendo importante, pero también creo que el hecho de utilizar la bici pública hay muchas personas que la usan, saben ya como su tramo, digamos, no es como su medio de transporte, o sea, yo tengo amigos que solo, o sea, donde sea que vayan, así, si tienen que ir de esta zona de Mariano Otero hasta Tonalá, lo hacen en bicicleta, entonces es muy diferente esa conciencia que tienen las personas a alguien que utiliza solamente para estar en el mismo radar y por eso creo que es fundamental que pues vayamos enseñándonos para poder pedir, o sea, si estamos pidiendo respeto de un automovilista, tú también tienes que saber tus derechos y obligaciones. Exactamente. Y bueno, acá también nos escribe Jorge López, buenas tardes, las ciclovías necesitan vigilancia de la autoridad, las motos las usan de carril rápido. Híjole, ese es un temazo también porque sí, como decía el Radio Escucha, los motociclistas tienden a decir soy un vehículo muy pequeño, tengo como también más derechos, pero no, van, tienen que ir en el mismo carril del vehículo y nos ponen en mucho peligro incluso los peatones cuando las motocicletas circulan sobre la ciclovía porque levanta la mano quién se ha topado con un motociclista en banqueta o en sentido contrario o incluso que hasta les pitan así de que córrele porque ya voy a pasar y no. Sí, y también este otro tema es que a veces como ellos transitan entre los coches, a esto le sumamos que hay personas que cruzan en medio y a otros que pues aprovechan los saltos y pues aprovechan para mandar un mensaje, etcétera y entonces ahí es donde puede colisionar todo porque el peatón va por en medio no se fijan que viene una moto y el automovilista tampoco vio y otra cosa que también es bien importante hablando también como de esta de los audífonos recordemos que por las calles pues también van las ambulancias entonces a mí sí me ha tocado también ver seguro a muchos de ustedes que los autos no se mueven o sea o esperan a irse avanzar rápido para aprovechar que va a pasar la ambulancia el peatón ni escuchó que venía y que no se que no se iba a respetar el semáforo y el motociclista igual aprovecha y se va atrás de entonces eso también es bien importante que recordemos creo que por eso elegimos hablar de este tema Araceli de la importancia de tener una educación vial que esto es lo único que va a generar que la convivencia sea más sana y bueno acá también nos escribe terminación 1030 los motociclistas de plataforma de comida u otros servicios son muy irresponsables van viendo el gps mientras conducen totalmente y también pasa con los coches de plataforma que no conocen las calles y este pues de la misma manera pasa este tipo de cosas este si ese es un tema también muy interesante de los de las plataformas porque aparte ellos tienen un tiempo limitado de entrega que pues les ponen sus malas calificaciones incluso no les pagan pero pues eso no es justificación para evitar los reglamentos o la seguridad de los que los rodean totalmente bueno muchísimas gracias les recuerdo 33 18 80 76 41 para que sigan mandando sus mensajes porque creo que está saliendo un programa muy nutrido en la diversidad de opiniones que tienen todos ustedes y pues gracias a Araceli por aportarnos como esta información que es fundamental bueno antes de irnos a este corte antes de casi despedirnos de este programa pues los quiero invitar a esta gala de otoño con viajes palacio y royal caribbean en sus marcas listos hora de navegar la aventura está de vuelta para siempre con una línea completa de barcos galardonados simplemente elige un destino y deja que te lleve a tu próxima vacación épica visita nuestras agencias de viajes palacio y disfruta de hasta 12 mensualidades sin intereses y empieza a pagar hasta enero de 2023 solo con tu tarjeta palacio recuerda que puedes hacer tus compras desde agosto al 22 de septiembre del 2022 soy totalmente palacio consulta en términos y condiciones en viajes palacio punto com punto mx y agencias de viaje palacio desde temprano al mediodía antes de caer la noche en cada instante únete a nuestra comunidad síguenos en redes sociales arroba zona 3 noticias pero la cultura había creo que no ha mejorado mucho la verdad este muchos automovilistas se te echan encima por eso evitó el tráfico la ciclovía las invaden tanto los automovilistas como ciclistas en sentido contrario luego se enojan los motociclistas ni se diga también invaden la ciclovía creo que no ha avanzado mucho la cultura el área peatonal la siguen invadiendo tanto ciclistas motociclistas como automovilistas son pocos los que respetan y pues no definitivamente creo que no no ha avanzado mucho y que ventajas y desventajas considero que existe a la hora de circular en bici las ventajas desde que llego más rápido a mi destino tomo mi tiempo y pues no está si hay tráfico pues hasta en la banqueta me tengo que subir y desgraciadamente no debería pero no en todas las calles hay ciclovías las desventajas son esas que nadie respeta al ciclista ni el propio ciclista a veces te digo porque yo me he topado con muchos que vienen en sentido de control y se enojan porque no me quito pese que yo voy en el sentido correcto normalmente yo agarro la ciclovía de revolución y créeme no me han aventado me han echado el carro encima afortunadamente me salgo pero se me ha ponchado mi llanta en el área del Cusay se estacionan en el área de la ciclovía y se enojan si les dices algo hay muchas desventajas porque no se les respeta educación vial conocimiento esencial para una convivencia sana terminación 6590 buenas tardes desgraciadamente la infraestructura de la ciudad no fue hecha pensando en bicicleta o moto sino en autos la solución a esto es recurrir a la adaptación al respeto los carriles son de todos las calles son de todos un ciclista y un auto tienen derecho a circular por un carril pero con respeto a ambos es absurdo que un ciclista ocupe un carril y si baja la velocidad también debe ceder el paso bueno son parte de las Tomás también nos dice la educación vial es muy importante independientemente del vehículo que use uno para trasladarse tanto que la educación vial debería impartirse desde educación básica yo sufro un accidente por una bicicleta tanto que me fracturó mi mandíbula gracias y excelente día pues creo que es la intención que tenemos Aracel y yo de hacerles este programa una nueva sección que va a estar acá en zona de servicio para hablar justamente de estos temas que gracias a quienes están en la misma sintonía que nosotros digamos pero a fin de cuentas todos los comentarios tienen espacio aquí de que la educación vial es una o sea la educación vial se refiere pues a todas las formas de movilidad exacto sí a todo nos abarca y sí es muy importante como dice este radioescucha es un comentario muy interesante muy bueno la ciudad no está pensada para ningún vehículo de motor lo hemos visto en las fotografías antiguas muy bonitas como era Avenida Alcalde era un carril como de una calle y tuvieron que tirar muchísimos edificios hasta ese momento el carro ha llegado a gobernar nuestra ciudad y es algo que debemos echar para atrás tener esa cultura vial incluso para saber utilizar el carro de que deja voy por mis niños aquí a la escuela que está a dos cuadritas pero hay manera de irse caminando también también los invito a que se bajen de su automóvil utilicen lo menos posible no les digo súbense a la bicicleta pero sí traten de usar lo menos háganse como que esa idea como es la labor de una vez a la semana utilicen transporte público o no se suban a su carro y verán la diferencia aparte recuerden que la gasolina encarece cada día y si pues la contaminación también no cede así que esa es mi recomendación del día algo más que quieras agregar a Araceli antes de irnos ya de este programa pues bueno me pareció muy interesante que en las entrevistas la mayoría y no solamente estos entrevistados todos tienen la percepción de cuando circulan en bicicleta los tiempos son más rápidos para empezar porque pueden circular por calles alternas en las que hay tráfico menos fluido y aparte del ahorro económico y por su salud otra parte que se señalaba mucho eran las desventajas pues es la inseguridad y los asaltos que están al día seguiremos hay que seguir cuidándonos siempre estar atentos en cada momento porque somos vulnerables ante este gran este gran motor de ciudad que nos está manejando y pues bueno muchísimas gracias Araceli por acompañarnos próximamente aquí te vamos a seguir escuchando hablando de diferentes temas tenemos pensado algo de entender la señal ética de entender pues cómo está pues la ciudad cómo está realizada para o sea todo tiene un sentido verdad entonces lo importante es que aquí van a tener un espacio todos para poder hablar sobre educación vial y tener una sana convivencia en las calles pues te agradezco muchísimo Araceli por estar aquí a ti Cristina muchas gracias bueno estamos escuchando la siguiente emisión la siguiente semana el próximo miércoles acá en zona de servicios ya no alcancé a leer todos sus mensajes tengo acá terminación 5737 a David muchísimas gracias ahorita les doy este respuesta a todos ustedes nosotros ya nos tenemos que ir nos escuchamos el próximo miércoles sigan en sintonía del 91.5 de FM y bueno antes de irnos quiero decirle que la gala de otoño en viajes palacio pueden celebrarlo viajando visiten las agencias de viajes palacio y déjate llevar por la asesoría de nuestros expertos consejeros para crear tu experiencia inolvidable además disfruta de hasta 12 mensualidades sin intereses y empieza a pagar en enero 2023 solo con tu tarjeta palacio recuerda que puedes hacer tus compras de agosto 22 a septiembre 19 de este mismo año soy totalmente palacio consulta en términos y condiciones en viajespalacio.com.mx y agencias de viajes palacio y agencias y agencias de viajes palacio y agencias de viajes palacio